En lugar de destacar la conformación del Instituto en la perspectiva de que no somos un partido netamente electoralista, está claro que Unidad Popular llegó a Río Cuarto para quedarse y que vamos a dar la disputa en todos los planos, así como estamos trabajando en el territorio, como estamos trabajando de la perspectiva política, como estamos trabajando y teniendo presencia en los conflictos, también nos parece importante entrar en la perspectiva de la discusión de la intelectualidad local en esto de que los trabajadores podamos tener un órgano propio en donde podamos investigar, producir, informar, formar y articular con otros sectores las distintas realidades que suceden en Río Cuarto y bueno, obviamente que no podíamos dejar de venir a presentarnos ante la universidad porque nos parece que acá hay un polo de conocimiento que es importante y nosotros, como herramienta partidaria que está en el territorio, podemos ser un articulador, un vertebrador de ese conocimiento para que llegue a los distintos sectores de la sociedad, así que en ese marco sí plantear que este instituto tiene un objetivo político que es incidir en la agenda pública, es incidir en la agenda de quienes nos gobiernan y poner temas que hoy tal vez están subterráneos, ponerlos en la superficie.